Y ha aumentado la sensación de seguridad en Tijuana, esto de acuerdo a un estudio de opinión desarrollado durante enero y febrero del presente año por la Coalición Ciudadana de Seguridad Pública en Baja California. En los resultados, la Policía Municipal es en la que menos confía la ciudadanía. La denuncia anónima se mantiene con una participación mayor al 60%, menos del 5% de la población no participa activamente en alguna organización social, aunque más del 60% de los encuestados señalaron un interés de buscar alternativas para integrarse a grupos ciudadanos de participación comunitaria. La denuncia ha aumentado y la confianza en algunas corporaciones ha disminuido, pero ahorita vemos los resultados. Hoy la encuesta nos muestra que la población está ávida, está deseosa de participar, lo único que hace falta es que la autoridad conduzca esto a través de programas eficientes, si eso sucede va a ser un éxito. Próximamente.